pasajeros de la ruta de la garnacha apenas acaba de pasar el día de muertos y nos encontramos en el mercado de jamaica vamos a agradecer a arroba soy don quejón que nos mandó esa recomendación de unos tacos de bistec que dice que bastante especiales vamos a ver qué tal así que acompáñenme mientras millones de mexicanos perdían tres ceros en sus cuentas bancarias con los nuevos pesos o disfrutaban el eclipse solar fenómeno que no se podrá volver a ver en méxico hasta dentro de 141 años la señora guillermina iniciaba los tacos de humo en el mercado de las flores no me refiero ese humo ya esas flores los tacos de humo debajo del puente son muy famosos para los asistentes del mercado de flores de jamaica y es que el sazón y la preparación es como una carne asada en casa la salsa los complementos y obviamente la carne no lo hacen sentir estar en el lugar es una sensación indescriptible algo así como en el lugar puedes encontrar de este pechuga chuleta longaniza arrachera carne enchilada me recomendaron el de bistec y creo que la espera valió la pena ya llegamos a los tacos hay bastante fila de así que creo que va a pasar un tiempecito en lo que nos atienden vamos a formarnos teníamos papitas nopales frijoles señora cuál me voy a recomendar a mí el bistec parece salido del trasero de kim kardashian grande jugoso y bien suavecito con un costo de 24 pesos de 8 de la noche a 3 de la mañana de lunes a sábado joven si no sufres de traumas como este niño vean los tacos de humo ubicados en congreso de la unión y guillermo prieto debajo del puente del metro tengo ya mucho tiempo viniendo me gusta el sabor es sabor como a quemadito y el bistec es muy delgado es muy rico para comer los fondimientos la salsa las papas todo lo que te dan está muy muy recomendable cuando tengan oportunidad en su una vuelta recuerda que toda la info se encuentra en la descripción así como el botón para suscribirte de todos modos te lo dejo aquí en pequeño los tacos de humo son nuestra batiseñar para los garnacheros no dudes en visitarlos recuerda que si quieres ser parte de la ruta de la garnacha recomienda un lugar para comer aquí en los comentarios dale like suscríbete no olvides suscribirte pero sobre todo disfruta de la comida mexicana provecho no